Un placer acompañarlos el día de hoy, hacer parte de este grupo de mis propias finanzas élite, ha sido todo un aprendizaje para mí, me ha posibilitado tener muchos cambios en un corto plazo que llamamos el curso, pues hoy en día estoy seguro que cualquier persona pues que tenga los deseos de lograr estar en el curso, va a encontrar la forma como sea y esto no es que sea un endeudarse para mal, sino que esto es una inversión que no tiene ningún valor porque pienso que este es un curso que es una semilla que va a crecer demasiado en el tiempo si uno sabe explotarla y sigue siendo, teniendo disciplina y eso se va a aprovechar muchísimo en el tiempo entonces le digo a esa persona que busque, si no tiene los recursos ustedes pues tengo entendido que también tenían pues la aplicación se podía como financiar algunas cuotas sino pues que le trate al abuelo, al tío, haga una rifa, se la ingenie, pero es una oportunidad muy, muy valiosa la verdad y pues no me arrepiento ni un segundo de la decisión que tomé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!